país. Más de un 30% de los jóvenes en Chile ha sufrido violencia en sus relaciones de pareja. Así lo reveló el último estudio nacional del Instituto de la Juventud, el que advierte de preocupantes comportamientos que van más allá de las agresiones físicas. Ahondamos en un tema que hoy está en medio del debate debido a que nuestra legislación no sanciona la violencia en el pololeo. Pololeo en alerta es el reportaje de Carolina Vera. La vi varias veces moreteada. Una vez llegué a la casa y ella estaba apuñalada. Le notaba sus infecciones, su ojo, la tristeza. Yo le decía, vaya a terminar en un cajón, él te va a matar. Por la hija. 43 femicidios se registraron en 2017 y este año ya van más de 20. Son las víctimas reconocidas de la ley de violencia intrafamiliar que ya acumula durante el primer trimestre de este año. Casi 28.000 denuncias a nivel nacional. 22.325 son mujeres y 5.520 son hombres, pero aquí no están consideradas las víctimas del pololeo. Si yo les escribo acá, violencia en el pololeo. ¿Cuáles son las primeras señales o imágenes que se les viene a la cabeza? Primero los golpes. Violencia psicológica. Personas que dicen, no, no puedo terminar con él porque se puede terminar hasta matando. Problemática instalada en el debate público y en la agenda de las autoridades ante un sistema que no ha sido capaz de dar garantías. No hay ninguna herramienta legal para prohibir que esa persona se acerque a esa víctima. La ley tiene que siempre tener una coherencia con los cambios sociales. En esta materia nosotros como país estamos atrasados. No nos demoremos tanto porque en nuestra demora siguen habiendo casos de muerte. Accedimos de forma exclusiva al último estudio nacional de violencia en las relaciones de pareja realizado por el INJUV. En él se da cuenta que el 34,2% de los jóvenes ha sido víctima de insultos o gritos por parte de su pareja. A un 26% le han prohibido juntarse con amigos o familia y aún más preocupante, un 11% reconoce haber sido presionado por su pareja para tener relaciones sexuales sin desearlo. Uno de cada 20 jóvenes encuentra natural que hayan golpes al interior de la pareja. Eso es una alarma. Y es más crítico cuando uno ahonda en esas cifras y se da cuenta que los más jóvenes, o sea entre 15 y 20 años, tienen mayor aceptación de esas conductas que por sobre los 20 años. El sondeo del INJUV fue realizado en junio a hombres y mujeres de todo el país entre 15 y 29 años. Sorprende que un 65% de los jóvenes ha visto o escuchado a parejas darse golpes y casi un 70% ha sido testigo de empujones y ofensas. Sin embargo, muy pocos se atreven a denunciar, la mayoría no cree que este acto sirva de protección a las víctimas. Entré con ella, tomé el teléfono y yo me entré al baño. Un par de minutos, salí del baño, mi hija ya no estaba. Una vecina me llamaba afuera, que fue a ver a la niña que estaba tirada en el suelo. Lisset Ramos soportó por casi dos años los golpes y agresiones de su pololo hasta que el pasado 29 de noviembre, él le disparó en plena calle. Primero golpeó a mi hija varias veces. Nosotros la invitábamos a que hiciera denuncia, nunca fue. Decía que ya, ahora iba a ir. Nunca fue. Y nosotros no podíamos hacer nada. Yo fui a Carabinero. Que la niña por ser mayor de edad, ella tenía que hacer la denuncia. Y es aquí donde comienzan las fallas del sistema. Si bien las policías están obligadas a recibir estas denuncias, en la práctica, sin la declaración de la víctima, poco y nada puede hacer el Ministerio Público para seguir un proceso. Eso en el contexto de violencia intrafamiliar, ni hablar de pololeo. Esta ley no considera este tipo de relación. La protección es solo en el caso de matrimonio, convivencia o hijos en común. Es decir, que si hay una persona que en una relación de pololeo sufre una agresión de cualquier entidad constatada mediante el certificado de lesión que dé cuenta, su causa sí va a ser tramitada. Pero no bajo el alero de la ley de violencia intrafamiliar. Y que eso es lo que definitiva hace que una conducta que para personas desconocidas sea sancionable con una multa, versus para personas que mantienen una relación tenga una sanción aún mayor y además aparejada una situación accesoria de la prohibición del acercamiento. Tengo rabia, tengo rabia de no haber hecho más, de no haberla sacado, haberla agarrado y haberme la traído a mi casa. Pero ella no, ella estaba ciega, ciega y sorda, porque la verdad es que las mujeres así no escuchan. Melisa es hermana de Lisette, la joven que fue baleada por su pololo en lo espejo. Hoy rompe en llanto, no solo por el sufrimiento que ella vivió. En medio de esta entrevista nos revela que también fue víctima de violencia con su primer pololo. Fueron ocho años de relación, ocho años de silencio. Me pegaba, me tiraba al suelo, me pateaba, o sea, fueron, fueron cosas que a ninguna mujer debería vivir. Pero siguió adelante hasta que tuvieron dos hijos. Recién ahí se atrevió a denunciar. La ley de violencia intrafamiliar debía protegerla. Cada vez que habían estos episodios de violencia, yo llamaba a carabineros, llegaban, se lo llevaban. Pero él pasaba una noche detenido, al otro día salía y nuevamente era una amenaza. Que tomen en cuenta que las agresiones en el pololeo también son graves, porque yo siento que no le dan énfasis a eso. La mirada desorientada y un silencio inquebrantable. Las encontró a ambas fallecidas. El desafío hoy no es solo mejorar el sistema que ya existe en materia de violencia intrafamiliar, sino también incorporar de una vez la figura del pololeo. La muerte de Gabriela y su madre en junio pasado son prueba de ello. Ambas fueron asesinadas brutalmente por el ex pololo de la joven de 17 años, quien no fue formalizado por femicidio, sino por homicidio calificado y violación con homicidio. Hoy, el proyecto Ley Gabriela en honor a esta joven busca precisamente corregir ese punto. Pero en el Congreso hay otro proyecto que se está tramitando, que es la ley contra la violencia en el pololeo. El asesinato de una mujer a manos de una pareja sin convivencia, aun cuando no sea el conviviente, va a ser penalizado, igual como se penaliza hoy día el femicidio, que es también un parricidio, que eso es con las penas máximas. A mí me parece que la legislación está bastante atrasada a los cambios sociales. Se estima que la ley contemplará sanciones no solo a la violencia física, sino también a la psicológica, sexual y económica, una prioridad para el gobierno, dice la ministra Pla. Por eso la iniciativa presentada en 2002 y que estuvo congelada durante cuatro años, hoy está con urgencia desde marzo en segundo trámite en el Senado. Pero el desafío es aún más profundo. Esa es la gran pregunta, ¿cómo rompemos este ciclo de violencia? Y en ese sentido, la detección de las violencias tempranas es vital. Ahí es donde los papás tienen que estar más alerta. Me dijo que me veía más bonita con la ropa que él elige. Muy sutil, ¿sí? Pero así esto puede comenzar. Estos micro cuentos son realizados por la Fundación Honra y que fueron difundidos en la campaña No Más Violencia en el Pololeo a fines del año pasado, dan cuenta precisamente de eso, las señales de alerta. Los compartiremos con un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chile. ¿Será tan habitual? No, es habitual, yo lo he escuchado. Es muy habitual. Muchas veces uno mismo llega a reprimirse, juntarse con otras personas, dejar amigos de lado. Tuve una pareja, por ejemplo, que tenía celos de mi mamá. Eso lo he escuchado mucho. Entonces, y se da mucho. ¿Cuándo se deben poner límites? Yo creo que a la primera señal de falta de respeto. Aquí, otro de los peligros. Casi un 40% de los jóvenes reconoce que su pareja ha revisado su celular o redes sociales sin consentimiento y un 17% cree que es bastante aceptable. Yo tengo una amiga que lleva como un año y medio pololeando. Llegó el momento que ella subió una foto a Instagram y un amigo le dijo, oye, qué linda estás. Y el pololeo va y le dice, ay, es que tú soy pelada porque te dicen que eres linda, porque tú aceptas que te digan esas cosas. ¿Qué es ser pelada? Como que le gusta andar como con mucho. De las formas de violencia que nosotros podemos ver en las parejas que pololean, las redes sociales cumplen un rol fundamental. Porque no solamente tú puedes agredir a través de las redes sociales, sino que como es una plataforma que está abierta al mundo, puedes tener una supervigilancia de tu pareja. Yo les digo violencia en el pololeo y lo primero que se les viene a la mente es una mujer agredida. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, en el caso de ustedes? Hay segundos de silencio. Nadie reconoce haber sido víctima. Cristóbal se atreve a contarnos su experiencia alejado del grupo. A este joven de 20 años, su polola lo empujó de un quinto piso en medio de una pelea. Caí uno o dos pisos debajo del departamento donde estaba. Partió revisándome el teléfono, lo general, haciendo ataques de celos, prohibiéndome juntarme con gente, achicando el círculo que ella prefería que yo tuviera. Una etapa compleja para Cristóbal venía llegando a Santiago del Norte del país para estudiar ingeniería comercial. No conocía a mucha gente, entonces se quedó atrapado en esa relación durante un año. Igual yo encuentro que es un tema que falta de ocasión porque uno no sabe qué hacer en esos casos. Y lo mismo que decíamos antes, no conocemos ciertos límites, no sabemos en qué momento empieza, en qué momento termina una violencia. ¿Qué pasa con una víctima de violencia psicológica en un pololeo? Hay que determinar si en virtud de esa violencia psicológica eventualmente se cometen amenazas. Si existe algún tipo de amenaza, sí es perseguible penalmente. Pero si no existen amenazas, sino solo el trato constante psicológico. Claro, en ese caso la ley no lo considera como un ilícito de la ley de violencia intrafamiliar. Justamente porque las relaciones de pololeo no están contenidas en la ley. Por eso hoy la ley contra la violencia en el pololeo pretende corregir estos vacíos. En el caso del pololeo, sí, lo que yo veo es una dificultad a nivel probatorio. Porque cómo en definitiva podríamos determinar si esa relación entre dos personas es una relación de pololeo. La ley tendría que entrar a identificar qué es lo que se entiende por un pololeo. Son varios o los desafíos que aún son interrogantes para las autoridades. Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a hacer si hay una medida cautelar de alejamiento en un establecimiento educacional donde son compañeros, por ejemplo? María Consuelo, madre de Antonia Garros, la joven que se lanzó desde el piso 13 de un edificio en Concepción tras una pelea con su pololeo, también es parte de la discusión, pese a que se determinó el cierre definitivo del caso. Se me dijo desde un principio que era muy difícil demostrar la inducción al suicidio. Sin embargo, esta figura legal existe en otros países. No nos demoremos tanto porque en nuestra demora siguen habiendo casos de muerte. Nosotros vamos a intentar desde el gobierno impulsar todos los cambios para que sea una ley que salga lo mejor posible. El gobierno espera que la ley contra la violencia en el pololeo tenga luz verde este año. Una normativa necesaria, pero no suficiente. Aquí urge también trabajar en un cambio cultural y en materia de prevención para frenar las lamentables cifras y el dolor de familias como la de Antonia, Gabriela y Lizeth.